La mariquera es sumisión, huevón. Este error es mío. Te vas a someter, maricón. Tú vas a someter yo en la cama, maricón. Maricón casi lo someto. Lo que pasa es que McGregor no tiene muy buen ataque en sometimiento, pero te agarro con un Nick Díaz y te cojo. Este le está. Puñito, puñito. Mira mi energía y mira la tuya. Bueno. Bueno. Te lo estoy diciendo, Ampala, te lo estoy diciendo. Te vas a meter. Y que McGregor es mejor que este vergo en... Pero yo soy mucho mejor que vos en el suelo. Ah, y me estoy cubriendo y no hace nada, marico. No, hijo de puta. Se salió. Ah, me voy a poner otra para el suelo. Me voy a poner otra para el suelo. Me voy a poner otra para el suelo. Aquí se aprende con algo, maricón. Está bien, te mando yo para el suelo. Bueno, me voy a someter. Maricón no me vas a someter. A ver... obviamente... que soy su perra marico, si estoy coño todavía jugando esta mierda. No se que hacer en esta mierda marico. Te clippé de puta Ah, y vos como así para quitar eso, marico Para que yo no me pueda subir Mira, no entiendo, marico Eso con el tiempo, eso con el tiempo No, no puedo hacer nada, marico Marico, no puedo hacer nada, literal, marico No me dejes hacer nada Ya, ya, vamos a pelar arriba, vamos a pelar arriba que vamos a tetiando en la clase Pero peleame bien, peleame bien arriba Ay, ya me jate sin estamina por lo estar jugando abajo, huevón Pero un culito es uno de los mejores peleadores abajo, marico Y yo le estoy jugando con Magreor, que es una plata de mierda Si, pero yo no soy jugador abajo, maricón Es que no, aprende, rata Puta Tú estamina, mamá, la quiero saber Mardita Ok, vamos No importa, ya me cambio de guardia, papi Yo no tengo problema Bueno, adiós Bueno, ahí sí me jodiste Recuperate No, marico A ver, a ver No, marico, esquive para el lado que no era y me conecto a la patada Maldita sea, por eso fue que te dije que esquivar era una mala idea A comer pizza, maricón A comer pizza, maricón No, puede ser, mira, esquive para el lado que no era Eres mi perda No, de la madre, maricón